Bueno, esto es lo que les iba a decir. Esto nos tiene que tener en, por lo menos, alertarnos de que algo está sucediendo. Exacto. Tenemos que observar diferencias en lo cotidiano, digamos. En la niñez hay que tener muy en cuenta cómo duerme, cómo se alimenta, cómo es la actitud general, si juega, si tiene ganas de jugar. Bueno, cuando algo de esto empieza, si tiene ganas de ir al colegio, si tiene ganas de estar con sus pares, si lo ven con entusiasmo, por ahí no tiene entusiasmo por el colegio, pero tiene entusiasmo por hacer otras cosas. Cuando algo de esto empieza a, cuando empezamos a ver que algo de esto no está presente, pero a ver, también hay que, para enfocarnos en lo que tiene que ver con las situaciones de pánico, lo importante acá es que lo que sucede frente al pánico es que aparece una parálisis, algo que no se puede llevar adelante, ¿sí? O sea, si le gustaba ir al colegio, no querer ir al colegio, o no animarse a entrar en el colegio. A ver, pesadillas, uno diría, bueno, hay que escucharlas, son pesadillas todos los días, todas las semanas, o es una cada tanto. Y es en la recurrencia donde está el punto que hay que observar. Y después consultar, ¿no? Yo creo que frente a la recurrencia, lo más importante es la consulta. La consulta y también el consenso con los adultos que están alrededor, ¿no? Colegio, equipo de orientación, docentes, familiares, decir, che, lo ven así, cuando va a jugar a otro lado lo ven igual, o se queda a dormir en otro lugar, le pasa lo mismo. Entonces, ahí es donde uno empieza a sintonizar, porque no nos olvidemos, sobre todo, cuantos más pequeños son, digamos, esto se manifiesta más desde las acciones que desde la palabra.